Y el día de hoy llegaron las 325.029 boletas en las que los ciudadanos votarán en la consulta popular, como lo mencioné, en el 1 de agosto, para definir un posible juicio a los expresidentes. Empezaron a llegar alrededor de las 12.30 del mediodía a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral ubicadas en la colonia 1 de mayo, bajo el resguardo de la Sedena. En dichas papeletas contiene la pregunta de que si estás de acuerdo o no que se lleve a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. A partir del próximo día, el lunes, estaremos entregándolas a las y los presidentes de las mesas receptoras de consulta popular. Entre otros materiales que llegan, llegan todas las actas de jornada y escrutinio y cómputo de la consulta, llega todas las papeletas, por supuesto, donde van a emitir la opinión las y los ciudadanos, y llega toda aquella documentación administrativa, papelería, que se integra en cada uno de los paquetes. Esto para las 90 ubicaciones distintas que hemos destinado y aprobado en esta junta, para ubicar las 194 mesas receptoras a lo largo y ancho de nuestro distrito, para recibir la opinión de las 325.029 ciudadanas y ciudadanos que integran la lista nominal, con corte al 7 de julio pasado, y que podrán estar emitiendo su opinión el próximo 1 de agosto. Licencianos, ¿puede, para que la ciudadanía ese día acuda, hacer una invitación? Claro que sí, miren, pues invitar a toda la ciudadanía de nuestro distrito, en general de México, que participen en la consulta popular. Es un ejercicio democrático que por primera vez se lleva a cabo en nuestro país, organizado, por supuesto, por el Instituto Nacional Electoral, y con el apoyo, como siempre, de ciudadanas y ciudadanos, que son sus vecinos, que van a recibir la opinión, quienes van a contarla, quienes van a registrarla en las actas. Y esto, por supuesto, siempre, como siempre, genera certeza y legalidad en los procesos que organizamos. Y, pues, invitar a todas las y los ciudadanos a agradecer a quienes se han inscrito como observadoras y observadores de la consulta popular. El día de mañana, véanse el periodo para la inscripción en www.observadorescp.in.mx. Pueden hacerlo y, bueno, invitarlos para que el próximo 1 de agosto salgan a emitir su opinión. Es un ejercicio democrático, insisto, que por primera vez se realiza en el país, y es importante la participación ciudadana. ¡Gracias!